¡Hola bebés! ¿Cómo están? Soy Sakura Uni y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Obviamente yo vengo en mi papel de reportera, esta vez en el papel de reportera seria, pero también de fan indignada, una fan enojada y que necesita un espacio dentro del internet para poder expresar su opinión y para poder decir qué tan enojada está. Resulta que yo hoy, ese rato estaba por allá divagando. Shiro me manda una nota que le manda a uno de sus seguidores en Twitter, que si no lo siguen, pues síganlo, porque esta nota está bastante fuerte. Resulta que un chico, un idol, un aprendiz, ¿no? De estos que les llaman. Obvio, antes de empezar con este video, les quiero decir, cuando terminen una relación, terminenla bien, queden como amigos, porque cosas como las que vamos a hablar ahorita suceden porque terminan enojados, porque pusieron el cuerno, porque terminan peleados. Asegúrense de que todo lo que mandan vía internet sea eliminado, sea borrado, porque después suceden cosas como las de hoy. Resulta que hay un chico coreano, no sé la verdad cómo se llama, porque X jamás en la vida he escuchado de este grupo, de este proyecto, no sé qué sea. Y resulta que empieza a atacar a sus fans. Resulta que el niño, el idol, está cansado porque como es un grupo súper famoso, como es un grupo internacional que todos los kpopers conocemos, pues está cansado de atender a tantos fans, y por eso resulta que dijo que no soporta a sus fans, que le provoquen ganas de vomitar, entonces ¿para qué Chihuahua estás ese idol? Yo no conocía el grupo, lo he de admitir, yo no sé ni quién es este chico, coreano, japonés, chino, no sé la verdad, ni me interesa saber, porque en mi vida voy a escuchar a este chico, ¿no? Por el grupo, porque el grupo o el proyecto o lo que sea, va a tener que pagar por toda esta sarta de estos p***es que dijo, yo como fan estoy indignada. Y yo creo que si tú eres fan de este grupo, deberías, deberías estar indignada. Óyeme bien, deberías estar indignada, indignada, dije, yo exploto, entonces para esto vamos a traer a una persona un poco más neutra, un poco más seria. Y con ustedes, Shiro, para que les dé un poco más de detalles sobre este tema, ya me empezó a brincar el ojo del coraje nada más, ¿ok? Adelante, Shiro, con la información. Así es, Sakura Uni, muchas gracias por tu información y por tu tan extensa introducción. Y lo cierto es que sí, hay un evento desafortunado con un integrante de Voice24. Y déjame que te cuente, Sakura, y a ustedes, auditorio, el integrante Lee Huan Jung de Voice24 ha sido blanco de duras críticas y de duros comentarios. Y es que resulta que este idol, hace unos días, una supuesta exnovia del idol, y digo supuesta porque, la verdad es que nada de la situación sentimental de la chica con el idol, se ha revelado. Pues bueno, resulta que esta coreana, muy chismosita, muy todo, reveló una información confidencial sobre este idol, y sobre algunas declaraciones bastante, bastante fuertes sobre sus fans. Así que para que te enteres, pues bueno, te preparé la siguiente nota. Pues el día 8 de febrero, esta chica colgó a través de internet una nota de audio donde este cantante se quejaba de lo cansado, que es tener que lidiar con sus fans. En una parte del audio, el coreano menciona que le gusta que le digan OPA, pero no soporta que sus fans se lo digan. Las quejas del joven idol llegaron hasta el extremo de expresarse muy mal de sus fans, diciendo que le daba asco tener que saludarlos de la mano, e incluso le daban ganas de vomitar, ya que el aliento de los fans apestaba a mierda. ¿Pueden creer la sarta de cosas que dijo? Después de que la nota de audio se dispersara por el internet, las críticas no se hicieron esperar, pues los fans y el público coreano están furiosos por las declaraciones de este integrante. La agencia ha dejado clara su postura y tomará acciones para que la imagen de este proyecto no sea dañada. Por lo mientras, también anunció que en la próxima presentación en vivo de Voice24, el idol no estará presente, obviamente sería lo menos que podrían hacer, ya que los grupos de K-pop deben su popularidad precisamente a estos fans que él atacó. Mnet declaró que se reunirá con todos para dar un comunicado oficial y final sobre este tema la próxima semana. La verdad es que podríamos decir que la carrera de este idol ha quedado sepultada gracias a este escándalo, a no ser que los fans pues lo perdonen. Obviamente ya oyendo toda la nota dices, bueno, ok, todo esto se pudo evitar. Si tú una, no le hubieras mandado esta nota de audio. Ahora, decimos información confidencial. ¿Estás de acuerdo? Dios quiera, ahorita fue una nota de audio. ¿Y estás de acuerdo que estos mismos fans que tú ofendes y de los que tú te quejas son los que te van a dar de comer? Tipos, son los que compran tus productos. Tipos, son los que van a tus conciertos, los que agotan tus entradas, los que compran tus discos. Prácticamente ellos te mantienen. Entonces, ¿por qué el afán de ofenderlos? Caramba. Si te caen mal los fans, adelante. Estás en tu derecho de que te caigan mal, de que no lo soportes. Pero no lo digas, porque de ellos vives. Yo sigo muy enojada, pero Dios quiera, Dios le rezo a Dios para que este problema se solucione. Y no termine con todo el grupo, porque se ve que es un proyecto grande. ¿Por qué están guapos los chicos? Si tú eres la exnovia y ves este video, digo, si te mando fotitos de su asunto de allá abajo o cosas así, pues no seas gacha. Si ya compartiste, ya le arruinaste la vida, compártenos todo completo. No se vale, ¿estás de acuerdo? Pues bueno, hasta aquí bebés, el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Acuérdense que Sakura Oni es una parodia, que Sakura Oni, todo lo que dice, es para entretenerlos. No se lo tomen, en verdad, como muy en serio. Recuerden que soy un personaje, que soy un personaje de crítica y de amor negro. Entonces no se lo tomen a pecho, porque luego en verdad ustedes se ponen eufóricas, se ponen locas. Y en verdad, una serie con cada comentario que encuentro en acá abajo. Pero en fin, nos vemos, porque le voy a dar más brillo a mi cabello. Y bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!